¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse. Hoy, domingo, día de relax, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de este año 2021. Hemos cambiado de generación de consolas, se vienen contenidos para los videojuegos de Dragon Ball, pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿saldrá Dragon Ball Xenoverse 3 para PlayStation 5? Pues bueno, vamos a dar la opinión, vamos a hablar y quiero leeros a todos en el comentario de este vídeo. No voy a hacer un vídeo anunciando la salida del Xenoverse 3, sino que voy a dar mi opinión de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que creo que va a pasar, y quiero que vosotros me deis la vuestra, ¿no? Ya que formamos parte de una familia, ¿no? Vamos a jugar en el mapa del Dragon Ball FighterZ, me parece bastante interesante. Y antes de empezar con el vídeo, me gustaría deciros que tengo en marcha un proyecto de un canal secundario, va a ser el canal secundario oficial del canal, en el cual, pues bueno, vais a poder compartir experiencias increíbles conmigo, como por ejemplo, los videojuegos de Play 2, ¿no? Vamos a subir muchísimos juegos retro, muchísimos juegos clásicos de PlayStation 2, que para mí han sido y han formado parte de mi vida, ¿no? Y quiero que los conozcáis. Ese canal secundario está para eso. Lo tenéis en la descripción del vídeo, ¿vale? Sé que me habéis seguido en muchos canales que al final no he subido contenido. Los voy a borrar, pero este es el que va a quedar, el que va a prevalecer. Vamos a tener el canal de MarkFG, que es este, y el canal de TheMarkFG, que va a ser el otro, ¿no? Bien, vamos con el tema del Xenoverse 3. ¿Creéis? Me lo preguntáis mucho durante todos los días. ¿Va a salir Xenoverse 3? ¿Y si sale? ¿Va a salir este año? Respuesta muy difícil. Yo creo, sinceramente, eh, tengo muchísimas ganas de que salga un Xenoverse 3 y ver en consolas de nueva generación cómo se desarrolla el Xenoverse 3. Pero desde aquí os digo ya que lo veo muy complicado. Yo creo que para mí, en mi opinión, la respuesta es no. ¿Qué pasa? Que te ilusionan porque de repente sacan un DLC número 12 con Pikuján y con Topo que no tiene nada que ver, ¿no? En Dragon Ball Xenoverse 2, a estas alturas, después de 5 años de mantenimiento de juegos, sacar un DLC, no sé, lo veo un poco tarde, ¿no? Incluso me hubiese ahorrado yo otros personajes y hubiese puesto a Topo pues cuando salió Jiren, por ejemplo, cuando salió Goku Ultra Instinto. Podría haber estado ahí Topo perfectamente. Yo no sé si ahora lo que quieren... Yo os comento, ¿eh? Yo no sé si lo que quieren ahora mismo es captar toda la mayor gente porque van a sacar un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse, no lo sé. O sinceramente, quieren sacar el DLC, ¿vale? Quieren sacar el DLC y ya está. O sea, es decir, simplemente un DLC. Me parece raro. Sí que es verdad que a mí, personalmente, me parece raro que saquen un DLC en un juego en el cual, pues nos lo hemos pasado muy bien pero este juego ya ha pasado la historia, ¿no? Por así decirlo. Me parece un poquito raro. Pero, oye, todo puede ser. No creo que saquen un DLC por casualidad. Además, hay cositas de Fu que se van a ver. El manga sigue avanzando. Dragon Ball Xenoverse creo que es un juego insignia porque te cuenta la historia de Dragon Ball muy simplificada para que tú te puedas ver los mangas, los animes y además... Además de eso, te da la opción a inventar, a crear, a tener algo nuevo y fusiona, digásemos, fusiona lo que viene siendo Dragon Ball con Dragon Ball Heroes, que es una serie, una fanfic de estas. Yo creo que, por una parte, tengo muchísimas ganas y quiero que salga el Xenoverse 3, pero por otra parte me desanimo porque ha pasado tanto tiempo. Pero bueno, quién sabe. El GTA IV también salió en 2009, creo recordar. Y el GTA V, 2008 creo que salió el GTA IV. Y en 2013 ya teníamos el GTA V. Del Redemption 1 al Redemption 2, 2012 también a 2000 no sé cuánto, también tuvimos bastantes años de espera. Quién sabe, tal vez, lancen un Dragon Ball Xenoverse 3 mejorado, con unos gráficos realmente increíbles, con un mapa el doble de grande de lo que creemos y todo eso lo hagan para consolas, obviamente, de nueva generación. Ojalá, me encantaría ver eso, pero hoy por hoy no puedo... Mi opinión es que no puedo asegurar que veamos nada de Xenoverse en todo 2021. Además, con el tema de la pandemia va a ser complicado, ¿no? Yo quiero recordar, gente, y animaros porque que apoyéis el juego. Los desarrolladores ven cuando estáis jugando a un juego. Yo animo a que sigáis jugando al Xenoverse, a que compréis el DLC 12, que va a ser realmente increíble el DLC 12. Vamos a jugar con Toppo. Hay una nueva misión. A ver qué nos cuenta Fu en esa misión, porque a lo mejor da continuidad a un nuevo videojuego de Dragon Ball y realmente podría ser increíble, ¿no? La cosa podría ser brutal. Yo creo que si sale el Xenoverse no saldrá este año. Puede que a finales de año puedan anunciar algo. Y para los que creáis que se han acabado los videojuegos de Dragon Ball, en absoluto, los videojuegos de Dragon Ball van a seguir. Los videojuegos de Dragon Ball van a estar a la orden del día. Y si este año no lanzan nada, el año que viene volverán a lanzar otro juego. Remasterizar los Tenkaichi sería realmente increíble. Remasterizar, ¿eh? No hacer remake, sino la obra de arte aquella. Remasterizarla sería realmente increíble. Así como sería increíble que este pedazo de videojuego como es Xenoverse 2 continúe con una versión número 3, ¿no? Con el mapa muchísimo más grande, con habilidades nuevas, con razas nuevas aprovechando el manga, con sagas de Dragon Ball súper nuevas, con cositas realmente increíbles. Este año lo que sí que vamos a ver son más personajes para el Fighter Z, eso seguro. Lo que sí que vamos a ver este año también van a ser el DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2, que seguro que va a incluir misiones secundarias, ropas, eventos, trajes, bueno, ya lo he dicho con ropas, compañeros, personajes como es Pijuan y es Topo, dios de la destrucción, habilidades de Topo, a ver si entra el Hakai con Topo. La verdad es que realmente, se puede venir y se puede crear algo grande en Dragon Ball, pero mi opinión es que ya han pasado muchos años. Yo soy el único fiel que sigue subiendo contenido de Dragon Ball a diario y no lo voy a dejar de hacer, pero considero también que han pasado muchísimos años y deben de sacar un nuevo juego de Dragon Ball Xenoverse, porque este juego ha marcado una época. Lo ha conseguido y cuando pase el tiempo, lo valoraremos como un buen juego, pero tenemos que cambiar ya a un nuevo Xenoverse en vez de tanto DLCs. Creo que 12 es suficiente, son bastantes, tendremos una plantilla increíble, pero como digo, esto tiene que acabar, lo de los DLCs tiene que acabar y tenemos que dar pie a un nuevo videojuego para que nos entretengan. ¿Qué es en PlayStation 5 y con retrocompatibilidad en PlayStation 4? Perfecto, perfecto, te lo compro. Pero algo, algo grande y con estos años realmente han podido cambiar las mecánicas y han podido hacer cosas bastante, bastante chidoris. Aunque el Xenoverse 2, tengo que decir, se conserva muy bien. Hay gente que no le gustan los gráficos, se conserva muy bien, al igual que el Fighter y al igual que el Kakarot, que como ya dije, el Kakarot es un juego que te pasas una vez, tal vez dos, lo completas, es una obra maestra, una obra de arte, pero directamente se va al cajón. A coger el polvo cuando ya te lo has pasado. Y los DLCs salen muy tarde y además con contenido reducido. Yo prefiero el contenido de Xenoverse, que te da la oportunidad a jugar más, a estar ganchado, a estar jugando, a estar disfrutando con los compañeros, con los amigos. Creo yo, creo yo. Pero disfrutaremos este DLC 2 en el canal como hemos hecho con todos. Tendréis toda la información, todas las novedades, todas las noticias, así que es importante que activéis la campanita en este canal, que me sigáis en Twitter, que lo tenéis en la descripción, en Twitch, en Instagram, lo tenéis todo en la descripción y que estéis atentos a las noticias, porque yo lo voy a subir todo, todo lo que vea de noticias de Dragon Ball, lo voy a subir. Desde aquí, daros las gracias por este apoyo increíble que me estáis dando y muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y nos vamos a ver con mucho más aquí en el canal, estoy seguro de ello. Gracias, gente, por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!